Bueno, acaban de detener a este ladrón aquí en Tarragona, ¿vale? Que bueno, se llamaba el ladrón de las cafeterías, ¿vale? Mira, llega con la mano y con el pie, se pone... Mira, 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 ¿lo ves? Se pone al lado de una mesa con alguien con un bolso Se lleva para allá el bolsito así de estrangi Ha robado en no sé cuántas cafeterías, ¿vale? Lo han grabado con cámara, lo han detenido Pero nada, al día siguiente está en la calle Entonces, mira, ahora ya, ya hostia, ya me he tomado el cafelito Ya coge y se lleva los dos bolsos Bueno, y aquí estamos con Daniel, ¿vale? Que es un inventor que ha inventado algo pues para que esto no ocurra O al menos que te des cuenta Bueno, Dani, ¿qué te has inventado? A ver, tú vas a la cafetería con tu bolsito, ¿no? Con tu bolsito ¿Vale? Mira, vamos a ver uno que tenga la... Tu chaqueta, tu cartera de Willy Bulleton dentro, la que quieras Vale La idea es... Aquí esto, por ejemplo, aquí esta que tiene la cuerda más larga Eso lo atas en algún lado Que ancles la alarma en la mesa, la silla, la cafetería Y no te va a basar a eso ¿Vale? ¿Por qué? Porque en cuanto te roben el bolso... Que invento, ¿eh? Madre mía Oye, pues nada Esto ya lo podéis comprar en Encantes.com, ¿vale? Y también os dejo el teléfono, o sea, el email suyo Por si queréis más información o le queréis ayudar de alguna manera Vendiéndolo en vuestras tiendas, que contactéis con él ¿Vale? 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 ¿Vale?